Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaría hasta el fin Y en cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte Ni preguntar si Te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte Ahora Y ahora Y en cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte Ni preguntar si Te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte Ahora Y ahora Quizás bastaba respirar Y solo respirar muy lento O Gracias por ver el video.